Este es el Xiaomi 12T Pro, el falso gama premium de la marca que se lleva todas las miradas. Si querés el tuyo o alguno similar, podés conseguirlo en GameStore. Te invito a pasarte por la descripción. Y antes de empezar, vamos con un mensaje de nuestro sponsor. Shipping tiene todo lo que necesitas. Si seguís el canal es porque te gusta la tecnología. Y en Shipping vas a conseguir desde un smartwatch hasta una PC gamer, periféricos, e incluso una cafetera que va a cambiar la forma de empezar tus mañanas. Pásate por shipping.ar, te lo dejo linkeado en la descripción, para conocer todo lo que ofrecen, porque trabajan cada vez con más marcas y tienen una gran variedad de productos. Y si tenés dudas, podés chatear con su bot o tenés la sección de preguntas frecuentes. Date una vueltita y aprovecha el código descuento y van box para tener un lindo descuento. Primero, vamos a darle una mirada. Llega un Snapdragon 8 Plus, generación 1 con 8 o 12 GB de RAM. Tiene un panel AMOLED con una resolución intermedia entre Full HD y Quad HD, específicamente 1220p. Cuenta con una tasa de refresco variable de 30 a 120 Hz y está certificado para reproducir contenido Dolby Vision y HDR. Además, tiene un parlante estéreo afinado por Herman & Cardone. Su batería es de 5000 mAh y la fuente que trae en su caja de 120 watts permite cargarlo en poco menos de 25 minutos. Y Xiaomi puso todo sobre la mesa con su cámara, porque es de 200 megapíxeles y cuenta con estabilización óptica. Pero puso todo a nivel experiencia o a nivel marketing. Ya lo veremos. Y por último, tiene protección IP53, es decir, contra el polvo y salpicaduras. Puede gustarte un poco más o un poco menos estéticamente, pero su diseño está muy bien pensado, porque a pesar de su tamaño es muy cómodo en mano, gracias a las terminaciones curvas, a la ubicación de los botones y el feedback del motor de vibración es excelente, digno de un gama premium. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que aunque la pantalla está protegida por Gorilla Class 5, que es algo positivo, utilizan plástico tanto en la parte trasera como en los laterales. Era esperable por su precio, pero lo importante es que a pesar de esto sigue dando muy buenas sensaciones en mano. Y para aprovechar al máximo el panel AMOLED, colocaron un sensor de huellas Under Display, que está bien ubicado, aunque podría ir un poquito más arriba, pero la aposta es que funciona bárbaro, ya que es rápido, preciso y casi nunca falla. Ten en cuenta que no es tan avanzado como el ultrasonico del S22 o S23 Ultra, que solo con tocarlo ya desbloquea en cualquier condición. En este caso, el sensor de huellas Under Display del Xiaomi 12T Pro funciona muy bien, pero a veces, muy de vez en cuando, falla bajo el sol. En cuanto a su pantalla, puedo decir que es simplemente excelente, de las mejores que he visto en esta gama. De verdad que no tengo ni una sola crítica, porque en este precio suelen escatimar en el brillo máximo, pero en este display se ve muy claro bajo el sol, y podés disfrutar del contenido HDR o Dolby Vision sin problemas. Asimismo, su muestreo táctil de 480 Hz complementa de forma excelente al performance. Pero, ojo con confundir muestreo táctil con taza de refresco, ya que si bien se miden en Hz, son cosas muy diferentes. Cuando hablamos del muestreo táctil, es la cantidad de veces que la pantalla detecta un toque. Y 480 hoy en día es uno de los más altos y está buenísimo que en un celular de 600 dólares lo coloquen. En cuanto a la tasa de refresco, lo utilizo en default, ya que dinámicamente varía la tasa de refresco dependiendo la tarea que vos estés haciendo. Si activo esta opción, vean lo siguiente. Mientras me muevo en el sistema va a 120, lo dejo utilizar durante un ratito baja a 60, al igual que si entro en cámara. Algo lógico. Ahora, si vamos al Always On, se mueve a 30 Hz y hasta acá todo bien. Sin embargo, tiene ciertos problemitas. Por ejemplo, YouTube es una de las tantas aplicaciones mal optimizadas, porque a pesar de que no haya un video corriendo a 60 Hz, lo capea a esa tasa de refresco. Esto también sucede con Twitter y TikTok y se vuelve un poco molesto. Por eso, si pasa eso y te molesta muchísimo, te venís a tasa de refresco, custom y pones que siempre fuerce los 120 Hz. Por supuesto que vas a ver una disminución en autonomía, tal vez media hora de pantalla activa final, pero vale la pena a nivel experiencia. Ahora probemos su parlante estéreo con una canción súper escuchada. Suena súper bien y aún más si lo ecualizas a tu gusto. En mi caso, aumentó un cachito las frecuencias graves y se escucha bárbaro. No se escucha latoso, tiene muy buena potencia, no distorsiona. Te puedo decir que en este segmento es uno de los mejores parlantes. Y como si fuera poco, podés conectar tus auriculares inalámbricos mediante el codec LDAC para tener la menor pérdida de calidad posible. Y lo negativo, no trae un jack de 3,5 milímetros y parece que todas las marcas se están subiendo a esta tendencia. Tema, batería. Rinde de 6 a 7 horas de pantalla activa, lo cual resulta algo justo para algunos usuarios, incluyéndome. Sin embargo, lo compensa con una fuente de 120 watts que lo carga en tan solo 20 minutos. Es importante tener en cuenta que, aunque esto puede ser un lujo, es peligroso acostumbrarse a una carga tan rápida porque no hay vuelta atrás. Y lo malo, no tiene carga inalámbrica, lo que puede resultar decepcionante para algunos usuarios, especialmente considerando su precio y su gama. Es evidente que MIUI tuvo una gran caída en los últimos años. Sin embargo, se está recuperando poco a poco, pero las actualizaciones siguen siendo impredecibles, ya que tiene altibajos en el rendimiento del sistema, en la autonomía o en las cámaras. En este mes de uso, el Xiaomi 12T Pro no tuvo bugs notorios, pero sentí inestabilidad en la fluidez del sistema, principalmente en las transiciones, donde hay algunas trabas que, considerando su hardware, no debería pasar. En relación a la potencia bruta, te sobra para cualquier tarea, desde la más básica como navegación web o redes sociales, hasta jugar o editar fotos y video. Por este lado no sentí una pega, de hecho, en temperaturas se mantiene muy bien. Eso sí, después de 30 minutos de gaming en este sector, suele aumentar la temperatura, llegando a unos 42 grados Celsius. Por lo tanto, no es nada para preocuparse, pero calienta un poquito. Tema conexiones, tiene lo esperable de esta gama. Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 y también tiene un puerto infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos. Y ahora llegamos a las cámaras. ¿Será la frutilla del postre o será la gran decepción? Esto lo digo porque tiene tres sensores, pero el disruptor es el principal de 200 megapíxeles con apertura focal 1.7 y tiene estabilización óptica de imagen. Luego tenemos dos más, un ultra wide de 8 megapíxeles y un sensor macro que está ahí de relleno de 2 megapíxeles. Mirá, Xiaomi, la próxima, volate este, el sensor macro que poca gente va a usar y ponete un telefoto porque es súper necesario en esta gama. La interfaz de la cámara ya la conocemos todos y lo que más llama la atención, al poner el modo retrato, hace un zoom por 2 digital, lo cual es bueno porque no deforma el sujeto, aunque vamos a perder un poquito de nitidez en la cara. Ahora, modo ultra HD es el modo de 200 megapíxeles para aprovechar al máximo el sensor, aunque vamos a ver una diferencia en el postprocesamiento, pero eso ya vamos a ver los resultados. Vamos al modo pro, vamos a poder sacar fotos hasta 50 megapíxeles y también en RAW, es decir que después en postproducción vamos a tener un mayor margen de edición. Todos sabemos que este sensor de 200 megapíxeles a nivel hardware es excelente, pero es una realidad que el postprocesamiento ocupa una gran parte de la imagen final. Y vamos a notar algo muy marcado en todas las fotos, el escaso rango dinámico, pero de nuevo, a nivel hardware no tiene limitaciones, sino que el postprocesamiento Xiaomi lo pensó de esta forma. Y la saturación de colores, el balance blanco y la nitidez es 10 de 10. Sin embargo, el rango dinámico para mi gusto se queda algo corto y por eso acá me tomé el atrevimiento de hacer una comparación con el Galaxy Z Fold 4, que tiene resultados iguales al Galaxy S22 Plus y se mueven en la misma gama. Más allá de alguna diferencia en la saturación de colores, vean acá como en la palmera el Xiaomi 12T Pro aumenta en exceso las sombras, generando como un tipo de niebla que se ve súper mal. Y esto lamentablemente pasa en casi todas las fotos diurnas. El ultra wide, a comparación del sensor principal, pierde un montón de calidad. Más que nada es para salir del paso, los resultados están ok, pero de nuevo, pierde muchísima calidad. Y este modo, ¿sirve para retratar a tu mascota? Por supuesto, aunque note que prioriza el enfoque en el centro. Y de nuevo, en este modo sucede lo mismo que en las fotos diurnas comunes. El rango dinámico es bastante escaso, pero en todo lo restante está muy bien. Increíblemente puedo decir que el rango dinámico de la cámara delantera trabaja mejor que el de la cámara trasera. Y es que prioriza el rostro sin quemar el fondo. Y eso sí, falta un cachito de nitidez. Se ve un poquito de granilla en la cara, pero nada de otro mundo. Están muy bien las imágenes. Y aproveché un viaje para usar el modo Pro y exponer durante 30 segundos y estas fueron las fotos. Ahora vean la diferencia entre no tener el modo retrato y tenerlo. Cambia bastante, ¿no? Mi puntaje para este modo es un 8 de 10. De hecho, hace todo bien exceptuando la regulación de los destellos de luz porque pareciera que el sensor está sucio, pero no es así. Por eso, si llegara alguna actualización y mejoraran simplemente este detalle, mejoraría un montón la foto. Pero nuevo, estoy muy contento con el modo noche de este celular. Con la cámara delantera podemos grabar máximo en 1080p a 60. Creo que es una desventaja comparado a la gama premium ya que se puede grabar hasta 4K a 60 en la mayoría de celulares. Y vean cómo optimiza la parte de atrás. Bastante bien. Prioriza el rostro, así que todo ok. Me parece a mí o Xiaomi se puso las pilas porque la grabación de video en 4K a 60 FPS es cada vez mejor. La combinación de la estabilización óptica con la electrónica funciona bárbaro ya que no se notan los pasos. También el autoenfoque es muy rápido, la interpretación de colores es excelente, me recuerda muchísimo a Samsung y sí es verdad que el rango dinámico es un cachito escaso pero no me quejo. En este caso en grabación de video no se nota en exceso. Ahora vamos con el precio. El Xiaomi 12T Pro se mueve en el rango de 600 dólares. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Indudablemente es un buen celular pero es el mejor del segmento para nada aunque es uno de los más equilibrados. ¿Querés mejor cámara? Anda por el Google Pixel 7. ¿Querés un mejor performance con menor hardware o el mismo? Anda por el Motorola Edge 30 Fusion o OnePlus 10 Pro. ¿Pero querés un celular equilibrado que haga todo bien y a la par destaque por el apartado multimedia? Anda por el Xiaomi 12T Pro. Aunque sacate la cabeza de que es perfecto porque no es así. No tiene un telefoto, tiene un sensor de 200 megapíxeles con mucha tecnología pero con sabor a poco, no tiene carga inalámbrica y su software necesita un poquito de cariño. Yo doy alternativas y cada uno elija lo mejor basándose en sus necesidades. De nuevo, si querés el tuyo o alguno similar incluso esta unidad usada podés conseguirla en Game Store y te dejo todo linkeado en la descripción. Y ahora sí, si te gustó el video deja un me gusta, suscríbete, activa la campanita que ayuda un montonazo y sin más que decir espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.